Miguel Ángel Bea se encuentra desde ayer jueves en El Salvador. El coordinador de la cantera malaguista, invitado por la Fundación Educando a un Salvadoreño, más conocida como FESA, presenciará en situ las instalaciones de la entidad latinoamericana, así como su forma de trabajo, un modelo que ofrece una formación integral sobre tres ejes de acción, deportivo, académico y humano-sanitario. Sí, se trata de un viaje que surgió a través de la dirección deportiva. Fui muy invitado del club para conocer una fundación y unas instalaciones en El Salvador donde están trabajando muy bien y están teniendo muchos nombres en toda Latinoamérica. También están teniendo jugadores que están saliendo de allí, de sus fronteras, para venir al fútbol europeo. Una visita en la que el coordinador Blanquiazul va a tratar de absorber todo lo bueno de una fundación que está desempeñando una gran labor en muchos ámbitos. Esta gente está funcionando muy bien en todos los ámbitos y seguro que va a ser muy enriquecedor todo lo que podamos ver y conocer allí. Se trata de una fundación que no solo trata exclusivamente de temas deportivos, de rendimiento, sino que también tienen una formación muy marcada desde el punto de vista académico, desde el punto de vista médico, fisiológico, preventivo. Tienen muchas cosas interesantes con una serie de recursos que sería interesante anotar y tomar conocimiento y, por supuesto, intercambiar también cosas. Y yo creo que va a ser interesante. Ante el imparable desarrollo de la Fundación Educando a un Salvadoreño, Beas es optimista de cara a alcanzar algún tipo de acuerdo, como ya lo están haciendo algunos clubes andaluces. Se trata de una fundación que está dando muy buenos resultados en los últimos años y no solo, evidentemente, han salido también de sus fronteras, en este caso con Sevilla y con Cádiz, son los dos que por lo menos tenemos conocimiento que también están colaborando y trabajando con ellos y también repartidos por clubes importantes de toda Latinoamérica, de México, de Uruguay. Y bueno, se trata de una fundación que está trabajando bien y creo que es interesante que el Málaga esté también pendiente de estos avances y, por supuesto, también como otro objetivo que también la proyección del Málaga sea importante en esta tierra. Miguel Ángel Beas, que permanecerá una semana en tierras salvadoreñas bajo la tutela y el cariño de la Fundación FESA, visualizará y observará de primera mano el buen funcionamiento de una entidad privada sin fines lucrativos que está haciendo mucho bien a los jóvenes latinoamericanos.